Ya está amaneciendo, es un día más y cada momento la oportunidad de seguir andando, volverlo a intentar, porque de seguro vamos a llegar hasta el final y sin mirar atrás y conquistar todos nuestros sueños y lo que queremos se haga realidad. Aquí estoy, aquí estamos, es todos unidos que lo logramos, aquí estoy, aquí estamos, es todos unidos que avanzamos. Yo soy para ti y tú para mí, porque somos fuertes desde la raíz, por generaciones y las tradiciones, es la madre tierra y por eso soy de aquí, hasta el final y sin mirar atrás y conquistar todos nuestros sueños y lo que queremos se haga realidad. Aquí estoy, aquí estamos, es todos unidos que avanzamos. Here we are, moving forward, growing stronger, all together. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! Mes de la herencia hispana. Es todos unidos que avanzamos.